Principalmente de Citibel y Villaliza, donde continúan los cortes sobre el Camino Centenario. Ustedes ven que hay vecinos que están ahora cortando a la altura de la calle 419. Esto es justamente donde está la zona comercial de Villaliza. Del otro lado, para la estación, donde están los monoblocks, ahora tienen servicio eléctrico... ...y esto es por los generadores que puso la empresa Edelab. Pero de Camino Centenario, hacia la zona de General Belgrano y de Arturo Seguí, es una boca de lobo. Esto ocurre mientras los manifestantes siguen reclamando el restablecimiento del servicio. Ya son más de 76 horas que están sin servicio. Y hay una discreta guardia policial en la zona, porque la avenida Centenario es una zona muy transitada. La policía tuvo que desviar el tránsito a la altura de la calle 419. Entonces los vecinos están esperando que vuelva el servicio. Mientras tanto, en las zonas de la torre de Villaliza, donde viven 2.500 personas... ...ya desde anoche tienen servicio, porque hay dos generadores que puso la empresa... ...para brindarles la corriente eléctrica, Marina. Bien. No, 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 dale, dale, Nico. No, que ahí tenemos una noticia que tiene que ver con las acciones que está tomando la Municipalidad de La Plata... ...además de pedir la máxima sanción a Edelab, que es la empresa que da la electricidad a la ciudad... ...también están por iniciar, están por presentar en minutos una denuncia penal contra los directivos de la empresa. Veremos esto en qué termina, ¿no? La gente sigue ahí 71 horas sin luz. Bueno, el gobierno de La Plata y de Villal están muy enojados con Edelab. Javi, ahí estamos viendo el corte, ¿eh? 71 horas sin luz y venían los vecinos denunciando, además, mucho temor a la noche, ¿no? Y se viene, por lo pronto, una noche más. ¿Hay operativos de seguridad especial para evitar que se repitan que ya han ocurrido... ...algunos escruches, algunos robos? Así es. En cuanto a la seguridad, se dispuso un operativo especial de la Policía Bonaerense... ...en conjunto con la Policía Local, que incluye... ...para más de 100 efectivos, 23 móviles, 14 motos y presencia del grupo especial GAD. Esto es para reforzar la presencia dentro de las zonas afectadas... ...y teniendo en cuenta, como vos decías, que se produjeron anoche principalmente... ...algunos escruches, algunas intrusiones en algunas casas donde, por supuesto, barrios que están sin servicio... ...y familias que debieron ir a la casa de familiares o de amigos que tienen luz y han dejado su casa. Por eso se dispuso este operativo de seguridad dispuesto por la Jefatura Departamental de La Plata. Así que preocupación en los barrios que están sin luz, por supuesto, con el tema de la seguridad... ...que es un problema adicional a este gran problema que es la falta de energía.